¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Soy Diagon y bienvenidos un día más a un capituleto de Minecraft en un minimapa llamado SoulPound.PuppiPlays. ¡Puppi! ¡Hola! Acá estoy con el cabra montesa, con chulo de la primera vez. ¡Madre mía! La cabri-puppi haciendo honor a su nombre. ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de continuar porque en el último episodio, si no lo habéis visto chicos, está en el canal de PuppyPlays. Fue un... ¿Qué? ¡Estoy acá dentro! Ya lo digo. Pues no entres porque como te bugue... Y ahora pues sales. Ahora se puede salir tranquilamente. Ajá, ¿cómo? Así No me lo creo Así Es que no lo estoy creyendo Mira que te he dicho, no saltes Así, 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 mira, mira A ver, a ver, a ver Lo tengo, lo tengo, mucho, pero listo, ya está Uff, que susto Ya me estaba abriendo el TP Bueno chicos, lo que te decía En el último episodio estuvimos en el canal de Poppy Haciendo un mapa pasado por agua Es verdad Es verdad, muy mojados Muy, muy mojados Y el mapa también Y nos falta la monedita Que bueno, ya iremos a buscarla más adelante Efectivamente Y vamos a empezar con el Nivel número 2 del mundo 3 Dark Rim Desert, que la traducción sería El desierto oscuro de Rim Ni idea Rim es un nombre o qué es Rim es Rima Es Rimmel Oh, qué bonito, ¿no? Qué música Mira, escucha, escucha Oh Un caballo Un hombre Un hombre Ya sé que soy un hombre No hace falta que te emociones Un frasco con agua nos da Ah, sí O un gunpowder Una pata de conejo Lo siento, pero no puedes tocar mis pertenencias Ok El burro tiene corazón y moneta ¿En serio? Sí, 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 me la llevo Y este hombre Ah, no le podemos sacar nada Oh Oh, mira, mira, mira Qué pedazo de miniatura que tienes, ¿no? Que ahora entiendo lo del agua Que nos está bajando ¿Qué coño? Mori deshidratada Sí, sí, sí Pata de conejo Oh, pero si acá hay agua, Lago Acá hay agua ¿Ahí podemos beber ahí? Acá hay agua en el lago Uy Uy Ah, en el momento que entres en la zona de... Del oasis ya te recupera ¿Hay algo aquí abajo? Hay que... No, no, no Hay que elegir una respuesta, ¿viste? Sí, por favor Muéstranos Tu espécimen más... Más fino, digamos Más... Ostras, ¿has visto que andes en el desierto? No, gracias Pasamos de la oferta ¿Qué vas a elegir? Ahora, 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 a ver Es que me he quedado alucinando con el desierto Y, a ver Es muy grande Abro el chat A ver, vamos a leerlo La set... Ah, no, es que aquí le estaba intentando robar Me ha dicho que no podía robarle Bienvenidos extranjeros Bienvenidos a Dark Rim Desert No os he visto antes por estas partes Así que os tengo una advertencia Mantener... Tener vuestras manos Para vosotros mismos Vamos, que no os robemos, ¿no? Supongo Sí Durante el día El sol Es extremadamente caliente Y el desierto es un lugar... No sé la palabra, pero jodido Sí Mantener un ojo sobre el nivel del agua Y tener unos baños refrescantes Para lo más pronto... Bueno, lo más normal A menudo posible Ah, eso, que no me salía de palabra Más a menudo posible Eso ayudará a estar hidratados Ahora... Podría yo estar interesado ¿Qué? Podría ofrecerte una... Como... Ah, un burro Pues sí, danos un burro Estos preciosos nacieron y crecieron en el desierto Eh... 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 Esfain es una multa, eh Eh... Eh... Esfain es una multa ¿Cómo una multa? Que multa... La multa La multa pa' él La multa Esfain es una multa Si... Eh... Ellos pueden caminar durante todo el día Sin cansarse Sin embargo Ellos beben un montón Así que hay que tratar también el burro Sí Eh... Eh... Pero casi no hay agua en el desierto Claramente Claro Eh... Pues ya nos podemos llevar al burro, ¿no? Sí ¿Qué dicen, viajeros? Eh... Y además les voy a dejar Eh... Eh... ¿Nos vas a dar las botellas? No Sí, 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 sí Nos va a dar... ¿No? No, no No, no No, no nos da las botellas, no Vale, eh... ¿Podemos coger el burrito? ¿Qué? Genial ¿Librador? ¿Qué? 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 ¿Estás rotando al revés? ¡Se nos murió! No, no, no ¡Saca el saludo! ¡Mira, mira, mira! ¡El hombre se acercó, el hombre se acercó! ¡Uy! ¡Dami, el burro! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué estiró las patas, chaval? ¡Ah! ¡Ah! No fastidies No, no, el burro está vivo, el burro está vivo ¡El burro, chaval, estaba muerto! ¡Ah! Esto es como un pescado que se da vuelta cuando se muere ¡Ehhh! 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 ¡La novia! ¡Le robo la montura! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a explorar! ¡Ah! ¡Pero espera, espera! ¡Ahora podemos robarle! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Lo has hecho! ¡Muy bien, Puppet! ¿Cómo lo sabías, eh? ¿Que había que matar al burro? ¡Por favor! ¡Espera! Voy a llenar las botellitas y te doy una ¡Joder, burro, chaval! ¡Te, te, te! ¡Te doy! ¡Te doy! ¡Te doy la botella! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Papi! ¡No! ¡Ya está muerto! ¡No lo puedo llenar! ¡No lo puedo llenar! ¡Si ya está lleno! ¿No? Bueno, se llena cuando entras en el, en el de esto ¿Qué? Que se, eh, se llena cuando entras en el, en el oasis ¡Deja al burro ya! ¡Pero mi, mi botella estaba así! ¿Ah, solo puedo llenarla yo o qué? ¿Estás bebido, no? ¡Si! ¡Es que no! ¡Ah, mira, ya está, ya está, ya está! Mira, hay que entrar y salir ¡Uff! ¡Qué susto! Hay que entrar y salir Vale, veo allí enfrente, uy, veo allí enfrente de algo, vamos para allá ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, mientras tengamos la botella no se nos va el agua! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Se nos va! ¡Se nos va! ¡Se nos va! ¡Se nos va! ¡Se nos fue! ¡Se! ¡Uy! El cactus se parece un creeper Mira, mira, a la izquierda, a la izquierda hay cabezas, ¿viste? Eh, sí, y a la derecha veo cactus en forma de creeper ¡Oh! ¡Es un pozo! Para tu pozo Eh... No se puede entrar, eh ¡Tau, da, que me muero! ¿Y si le pongo agua? ¡Tau! ¿Qué? ¡Que me muero! ¡Que me muero! Pues muere ¡No puedo correr! ¡No puedo correr, no puedo correr! ¡La ha liado! ¡Dame tu botella! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ay! ¡Nada! ¡Bueno, bueno! Eh... ¿Qué se hace ahí? ¿Por qué le tiene la botella? ¿Para dónde vamos? Eh... ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Vamos para el otro lado del desierto? Vamos, pero estamos un poco en la... A ver, ¿podemos salir del desierto? Primera prueba, ¿podemos salir del desierto? Voy a ver, voy a ver, voy a ver, tranquilo ¡Corre! ¡Corre! ¡Por acá se puede entrar! ¡No! ¿No te estás quemando? ¡No! ¡Sí! ¡Confirmado! ¡Ahí no podemos pasar! ¡No se puede entrar! ¡No, no se puede! ¡No se puede pasar! ¡No se puede pasar! ¡No se puede! ¡You shall not pass! ¡Vimos un pozo! ¡Voy a ir por el otro lado! ¡Oh! ¡Ahí veo otra estructura! ¡Sí, sí! Hay varias, hay varias ¡Oh! Es verdad, hay varias ¿Y los creepers estos significan algo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Un creeper cactus! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que es un cactus de verdad! ¡Es un creeper de verdad! ¡Claro! ¡Diperso de! ¡Oh! ¡Espera! ¡Hazotras cosas! ¡Ay! ¡Que me muero! ¡El juego de cactus! ¡Han soltado! ¡Mira, mira! ¡Un oasis! ¡Un oasis! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Tengo que ver! ¡Tengo que ver! ¡Que me muero! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! ¡No! ¡Yo me lo tomé! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Corre, corre! ¡O sea! ¡Estamos! ¡Estamos en la B, eh! ¡Uff! Pon aquí Click this for fast travel, vale ¡Hay un fast travel! ¡Mira, mira, mira! ¡Espera! ¿Aquí hay algo? ¿Has mirado aquí en la cascadita? ¡Mira, mira! ¡No, no! ¡Aquí hay nada! ¡Oh! ¡Vale, mira! ¡Es lo que encontré! ¿Qué has encontrado? ¿Qué has encontrado? ¡Mira, mira! ¡Has matado el conejo! ¡Oh, sí! ¡Uy! ¡Y huesos y talarañas! ¡Espera! ¡Me lo llevo todo! ¡Acá, acá, acá! ¡El tío ese nos cambiaba pata de conejo! ¡Y hay camas! ¡Oh! ¡Sí! ¡Nos cambiaba pata de conejo por... ¡Ehh! ¡Uy! ¡No me acuerdo por qué! ¡Por! ¡A ver! ¡Esta es una receta! ¡Eh! ¡Falta la mitad de abajo! ¡Me lo llevo! ¡Para hacer una! ¡Vaya, otra! ¡Es para hacer! ¡Es para hacer! ¡Es para hacer un explosivo! ¡Que! ¡El tío con la pata! ¡El tío con la pata de conejo! ¡Nos daba! ¡Recarga! ¡Vaya! ¡Qué chaval! ¡Tú estabas diciendo eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo pensé que allá abajo! ¡Yo pensé que allá abajo no! ¡Es una excavación! ¡Sí, sí! ¡Vamos a hablar con él! ¡Y acá podéis hablar con el hombre! ¡Buen día! ¡Tengaís viajeros! ¡Ehh! ¿Estáis preocupados porque ellos le llaman bla bla bla? ¡Ja, ja! ¡Ehh! 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 ¡Los afueras del desierto consiste en un reino especial de arena en el que absorbe la luz! ¡Vale! ¡Te revienta básicamente! Mis compañeros y ya hemos encontrado pergaminos antiguos detallando la localización de una gran librería bajo la arena. Nosotros creemos que mantiene los secretos de Lomdom. ¡Joder! ¡Qué rápido va! ¡Vaya! Como puedes ver, comenzamos la excavación en estas rocas, pero no ha encontrado nada más que pocos huesos y pergaminos de estos de lenguas olvidadas. ¡Sí, sí, sí! ¡Morí! Olvidadas y muertas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a... ¡No! ¿Dónde estoy? ¡Ah, qué susto! Si estás buscando por más explosivos métodos para excavar que un viejo pico, mi compañero dice que es demasiado arriesgado y podría dañar las cosas que encontremos. ¡Vamos! Voy a morir otra vez. ¡No, no, no! ¡Toma, toma! ¡Jolín con el oasis! ¡Toma, toma, toma! ¡No, tranquila! ¡Toma, tranquila! ¡Toma, tranquila! A ver... Recúprame. ¡Ostras! ¡Es que madre mía! ¡Hay un montón de cosas por aquí, eh! también te lo digo? a ver que es este pajaro que pajaro? es verdad y a ver vamos a ver eso que puedo hacer ve un ojo un ojete si donde? arriba ah si pero ves algo quizas invisible investiga o voy a morir si si justo alla alla arriba donde estoy mirando ay que me muero yo tambien estas botellas suenan una caca si si suenan una caca como una casa ya te digo por aca subimos arriba de todo es que con estos anteojos de verdad que no se puede ni caminar que es aqui encima o que? ah espera aqui hay un agujero un crack un crack para que? para meter un explosivo no? no puedo no puedo subir bueno ya he subido no puedo subir aqui hay un crack que imagino que es para meterle explosivo aqui arriba aqui hay uno dos y tres alguno que es donde yo llegue? no no pero imagino que es que aqui arriba no hay nada me cago en todo en el crack se ponen los pergaminos no supongo que sera el explosivo ay no no se pone cualquier cosa bueno a ver no veo nada mas por aqui es que es una locura que lo ves? no no se puede subir ay me he choca contra el si si pero no 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 se puede subir igualmente no no hay nada aqui arriba a lo mejor despues de la explosion si que hay algo que explosion? ehhh porque tenemos que hacer pólvora tienes tu la receta de la pólvora oooh tengo solo receta del amor no hemos hablado con el de aqui no? no se hola señor ehhh debo decirte que estoy gratamente sorprendido bueno muy sorprendido de ver a otra gente en el desierto este estas buscando tambien las las sagradas rolinas de ohm lo tengo lo tengo habia uno que nos daba pata de conejo no? si si la tengo uy me muero si si hay que volver hay que cambiar con ese si 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 porque la receta es esa pero espera que nos esta hablando el tio este hace tiempo existieron una carrera tal vez me has muerto ah has hecho el fast travel intelectualmente y fisicamente ellos poseian tecnología no 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 papi deja de que te ayuda con la testona estoy de coaso dado vuelta ay me saque una foto por el caballo ven 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 dao que ya lo tengo oye que se puede hablar de este pavo hola viajero este bueno que te intercambie la pata de conejo por el gunpowder que lo necesito Si, 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 si Pero espera, que no me deja hablar ¡Oh! Cactus... Jugo de cactus necesitamos también Eh... Cactus twist Si, 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 damelo, dámelo Y... A ver, perfecto, ahora le cambio esto Y ya tengo el Goon Power Y dice, y por último Mezcla un poco de... Y ahí se termina Y en la... La última parte de la receta falta, dice Claro, tenemos que contar la otra parte de la receta ¿Me estará en un cofre o algo? Eh... No lo sé... A ver, vamos a ver Me voy para el otro lado Para el otro lado está el pozo ese seco Pero hay algo... Pero habrá alguna forma de llenarlo Es verdad, en ese pozo, ¿no? Tu pozo en un gozo Tu pozo en un gozo, efectivamente A ver, a caminar Ostras, es que Lo del agua es una... ¿Eh? ¿Qué? Susto, se me salieron los anteojos Ok Vale, estoy yendo... A ver, no hay nada Estoy yendo para el pozo Ok Lo que el pozo tiene pinta de... Ah, hay una oasis también ahí No, me explotó Un creeper, ¿eh? Sí Vale, del pozo pasamos Hay otra cosa más lejos Nada Hay otro pozo más lejos, te sigo Sí Es... A ver si llego ¿Es una oasis o qué es? A ver si me pasa el... Tepe... Lagoon Puedo, puedo, puedo Sigo, ¿eh? Oh, oh, esto es una oasis ¡No! ¿Qué dices? ¡No! ¿Qué? Es lava, de repente ¿Qué dices? No, no, mierda Yo sigo Hazte, tepe, hazte, tepe rápido Madre mía Es como la carrera del relevo, ¿sabes? Cuando uno no llega al otro sitio Ah, no, no Que le estaba haciendo al revés ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¿Qué llego? ¿Qué llego? ¿Qué llego? ¿Estás acá? Sí, sí, estoy detrás tuyo Estoy detrás tuyo Casi, casi, casi Me quedan cuatro Tres No puedo correr ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¡Que muero! ¡Adiós, papi! ¡Ay, señor! ¡Oh! ¡Oh, me curó! ¡Oh! ¡Justo, chaval! ¡Justo! ¿Esto qué es? Eric, ah Eric, ah ¡Ester Egg! Oye, este mapa es muy grande, ¿no? Sí, 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 sí ¡Estás genial! ¡Hola, señor! ¡Oh! ¿Puedes oír eso? ¿No? ¡Uy! Y la música también, ¿eh? El distintivo Y después A la vez el elusivo El sonido de los pies Veniendo de no sé qué Ahí los escuché Oye, pero ¿Tendríamos que venir aquí? Porque... Ostras, feliz Estoy viendo a ver si hay algún cofre Pero... ¡Mira, mira! Ostras, Pedrín ¡Oh! Demasiada información de golpe Más cofes Aquí no hay nada ¡Qué buena la música, de verdad! ¿Qué? Veo un aldeano súper bogeado Sí, también ¡Muy bien! ¡Mira, mira! Si sueles hasta acá se ve... ¡Se ve bogeado! Sí, sí, yo también lo veía desde dentro del pozo Este es un famoso pueblo en todo el desierto Es el único pueblo Sin embargo, eh... Desde que has llegado Has llegado en un mal momento Eh... Mira, este es un día anual Para las selecciones del alcalde ¿No? ¿No creo? Eh... Están botando a uno Y se han vestido igual ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡Dao! ¡Masfemia! Madre mía ¿Qué pasa, Bobby? Vamos a dejar que es Eh... Hay una puerta con chave Y... Ven, 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 ven ¡Vete para acá! ¿Ves? No, espera, estoy investigando esta casa Madre mía, es que esta casa... Madre mía Mira Mira este cofre Ostras Ostras Y sube, sube, sube Ojo de araña fermentado Todas esas cosas vamos a editar ¿Vamos a editar tanta pólvora? ¡Mira, mira, mira! Madre mía, madre mía Sube, sube, sube Entra por esa puerta Y para la derecha ¿Ves? La llave La llave de tu corazón Eh... Ya la tienes, tonti Lo que no tenemos Es idea de cómo hacer esto Oye, oye, se está complicando mucho este mapa, eh También te lo digo Eh... A casa me fije todos los cofres y nadie te da nada, eh Bueno, vamos a acabar de hablar con la gente Ese es el único cofre que tiene la casa ¿Qué me dice este? Hola extranjeros Esta es la casa donde guardamos el ballot box Con todos nuestros votos Ah... Lo hemos cerrado para que no se... Eh... Para que no haya... Bueno, para que no haya tongo, básicamente ¿Qué más me dices? ¿Algo más me dices, Diana? Ya está Eh... Estoy revisando todo, eh Pero, ¿dónde nos hemos metido? En una... Aldea... Árabe Árabe Árabe, árabe niño, árabe 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 y árabe 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 y árabe Ja, 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 ja Con este hombre ¿me has té? Ya estoy estocando Primero voy a ir a la panadería Aquí... Cojo un pastel No te preocupes, es gratis Pe... O vale ¡Qué bien! ¡Qué amable, no? Uy, me he comido el pastel A ver, vamos a subir Oh, ¿le gusta, señor? Espera que no sea veneno, hay nada por el estilo Sí, me ha gustado Hay una ballot box Sí, 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 que la ballot box es donde ponen Donde ponen los votos Y la han cerrado por eso Ah, ¿y para qué queremos entrar ahí? No queremos, ¿no? ¿o sí? Este es el panadero que me he comido el pastel ¡Me dieron un voto! ¿Para votar? ¿Ah, sí? ¿Te lo han dado la tina a mí? Mira, 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 tengo la mano Entremos, 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 por ahí puedo entrar Madre mía, espera, entonces hay que recoger votos Voy a votar, voy a votar Es verdad que ahora ya puedes votar, ¿no? Sí, bueno, acá a los 16 se puede votar Ah, vale, pues me cayó Eh, no lo puedo poner, ¿eh? No, no puedo ¿No? No A ver, estos aldeanos, se pueden hablar con los aldeanos A lo mejor te pueden tradear algo ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? No, no trades No trades No trades No trades No trades No trades Sí, bueno, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor no Eh... ¿Qué dice este? Toma, toma, toma ¿Quién eres tú fuera de mi casa? ¿Quién leches eres tú? Pero bueno Te dejé atrás ¿Qué? ¿Estás diciendo que esto es un...? ¿Qué? Ahí Vale Eh... Oh, ese es un hombre estúpido Te dice, madre mía Puta Uy Tío, a este le voy a reventar, ¿eh? Te reviento Espera, espera Espera, déjame que te enseño otra habitación Intenta... A ver Ah, no, 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 no Estás aquí Una cama ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es suficiente bueno como para un burro Así que es suficiente para vosotros dos Genial Que asco de tío, ¿no? Nos está comparando con un burro Sí, 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 sí Sí, sí, sí Hay personas malas en este mundo Y después está bien Sí, 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 sí Eh... Bueno, entonces Eh... Estás asustando a todos los invitados A todos los clientes Es probablemente ese olor Eh... ¿Dice que me dé una ducha? ¿Es posible que diga eso? Mira, mira Estoy en el... En la... Oye, ¿cómo se dice? En la capilla En la capilla Pero estoy cerrado Eh... Sí, hay una cerrada Ostras, tío Esto es un lío, eh Esto es un lío... Pero lío, eh En la capilla de los ancianos estoy Y acá se puede hablar con el hombre Háblale, háblale No le puedo hablar yo No le hables ¡Oh! ¿Un cofre? Vale, perfecto Otra moneda ¿A dónde? Aquí arriba Oiga Es que tú no puedes subir ahí ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Así hay otro! ¿Así? ¿Lo ves? ¡Oh, lo veo, lo veo! Arriba, arriba Voy a por él Hola Esto es obviamente una campana por el cofre ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Eh... ¡Oh! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Espera que hay otra llave! ¿Qué ves? ¡No, no, no, no! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Pero, espera, espera! ¡Un segundo, un segundo! ¡Un segundo, un segundo! ¡Que puedo picar, que puedo picar! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Acá atrás! Bueno, que le dé por culotilla ese ¡Mira, mira! ¿Lo ves? ¡Oh, dale, dale, dale! ¡Oh! ¿Qué es esto? Es un... Es un... Un estereck Porque eso no es nada, ¿no? Que yo sepa No, eso no es nada Debe ser algún creador o algo, ¿no? ¿A ver qué ha dicho este hombre? Eh... Aparentemente, soy un priés ¿Qué leches? Ahora es un high priés ¡Es como el cura! Eh... Pero... ¿No? Vote en mí por mayor Y lo legalizaré todo Dulce... Madre mía Me alegro de haber hablado contigo Tienes... ¡Hoy, tengo más votos! ¡Chacerdote! Dani voting Blueberry voting Wams voting Eh... Ostras, Federico Eh... Sí... Entonces... Hay que recoger votos de todo el mundo Por lo que estoy viendo No Sí... ¿Hemos hablado ya con todos? No sé... Tú solo puedes hablar, ¿no? Bueno, pero bocadillos Bocadillos que hay en el suelo Mmm... Nadie me ha velado ¿No puedo meter el voto por ahí? Qué bien No, no se puede Por ahí entrada, ¿no? Ah, claro, la de la llave No, de verdad no podemos... Hombre, yo supongo que sí, ¿no? No, no Si se puede tirar tan fácil, ¿no? Qué raro Bueno, bueno, bueno Qué raro Eh... ¿Y a ver esto? Hay piedra aquí de escalada ¿Qué leches? No había fijado Piedra de escalada Oh... Oh, oh, oh ¿Encontré el secreto? ¿Papi? ¿Sí? Hola Había un piedra de escalada No había fijado Hoy puedo meter los votos Oh... Oh... Eh... Polo, polo, polo Oh... El tiempo ha pasado Es un... El sol se está poniendo He puesto uno por poner Le he puesto al tío que le iba a legalizar todo Eh... ¡Dani, aquí está! ¡Dani, felicidades! Hombre, ¿qué no está? No... ¿Cómo? Yo vi que eso no significa lo que creo que es que significa Si, si, si Si, si Awkward silence Si, 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 si Si, si, si Bueno, bueno ¿Y ahora qué? No sé A ver Este es el que tenía la puerta cerrada, eh Eh... ¿Qué pregunta? Dos arqueologistas vinieron antes de la ceremonia de empezar y preguntaron por vosotros Eh... Estoy esperando en las afueras del pueblo ¿Vale? Ok, nos vamos, ¿no? Espera, ¿y la puerta está cerrada? ¿No podemos entrar? ¿Habrá tanta entrada secreta? ¿Puede la puerta? Quizá haya tanta entrada secreta Investiga este edificio Eh... Acarenada... No sé No, no, este, este, este edificio Investiga este Ok Algo para escalar quizás No, está cerrada Es que está cerrada Digo, pero a lo mejor hay una entrada por arriba, ¿sabes? Como es otra... Como, como... El de los votos Tu, 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 tu No parece ser A ver A ver, está el cofre, que es la campana No, 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 no hay nada, eh Y no veo nada para escalar Bueno, pues nada, vamos afuera que dice que nos están esperando Ok, vámonos A ver, hay algo aquí arriba Uy, hay otra puerta cerrada Espera, espera, hemos... Ah, no, que ya he subido ya Jejeje ¿Acaso se puede subir? Sí, sí, pero están dentro hace un momento, ¿no? Sí, es lo de los votos Ah, ok Vámonos Dicen que nos están esperando aquí fuera Ok, nos vamos Pi, 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 pi Ah, mira aquí Oh, hola, hola Hola, que ya sé Eh, son los viajeros Winston y Briggs Estoy feliz de que... Que han descubierto la localización de esto No, vamos a correr el tiempo, eh Corre el tiempo, eh Uy Voy a llenar las botellas No, que ya tengo aquí dentro ya está Esto... a ver, ¿qué van diciendo? No, 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 no Localización de la antigua Citaryum Esto podía ser el control de la verdad Pero Briggs y yo Ya hemos chequeado ¿Cómo? A ver Ah, ¿Dónde está... Dice que hay una voz allí hablando de un inmenso poder y cosas que asustan, nosotros decidimos vivir para explorar otro templo Si vosotros no estás convencido del todo, este lugar es mala noticia Vio un esqueleto andante Uh, cerca de la arena roja a mi izquierda Eh, tu puedes usar eso, ahí, a ver qué ¿Me ha dado algo? ¿Te ha dado algo? No, 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 voy a la esta Era a su izquierda, ¿no? Acá hay un camino, hay un camino Vamos, vamos, vamos Pero te doy agua Ay, pero eso es la calavera negra, ¿no? Esta es la diferente Espera, espera, no vengas, no vengas, no vengas Todavía no vengas Recupera agua, recupera agua Estás atrás, ¿no? Me cago entonces Voy Justo me he transportado Si, justo, ok, voy, eh Vamos, vamos, vamos Realmente no nos faltará algo para no morirnos de sed No, no, no Mira, 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 qué cachacoso Ya no puedo, ya no puedo correr, eh Ah, te pego, te pego, te pego, te pego, te pego Las placas, oh, ya hemos llegado, no Adiós Mira, otra vez el esqueleto No será este el esqueleto andante Uy, no se puede abrir la puerta No, pero la podremos abrir con esto, ¿no? ¿Con qué? Investiguemos ligeramente por aquí fuera Ok Pero me quedo sin... Mira que no haya... Otra vez el esqueleto este Me he quedó sin vida, eh ¿Eto es un parkour? Abramos esto Abramos esto, Mur limiting El que el que? Esto Adios Ay, 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 ay Uy, ay, ya, 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 ya Y,aw, ya, 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 18 justo a tiempo ostras me habia hecho TP pero supongo que aun contaba mi click tu lo has llegado a dar no? si 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 yo si ostras entonces el boss estará dentro de la de esto de la piramide esa subterránea turururu madre mia este mapa ha sido una locura hay cosas que nos hemos dejado y nos hemos entendido ostras uff 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 me ha gustado mucho pero ha sido como demasiada información de golpe sabes? si y la receta esta que anda bueno supongo ya volver ah la tienes en la mano aun? si a lo mejor la necesitamos para el siguiente boss puede ser ostras pues bueno chicos dejamos dejando el caminito por aqui espero que os haya gustado el siguiente episodio pero supongo que iremos a por el boss y recordad que como siempre vamos haciendo un episodio en cada en cada canal el siguiente sera el de popi y supongo que ya veremos el increible boss del desierto para los boss el esqueleto el esqueleto andante supongo que si porque es lo que han comentado los tios esos asi que ya veremos quien es tendremos batalla emocionante y si os ha gustado el capitulo dejad un buen like dejadlo en los comentarios me gusta mucho y dadle a la campanita para que os pase ningún video de estos ni ningun otro que yo vaya subiendo asi que nos vemos en el siguiente gameplay adios chao chao ¡Gracias!